Amigos de La Postadera, tengan ustedes muy buenos días, acá desde La Tristina mostrándoles todas las novedades recibidas recientemente, la verdad, fantásticas. Somos, como ya mencionamos anteriormente, distribuidores de la prestigiosa firma True Glutolock que es miras de fibra óptica, alzas y iones, alzas de Tritium para los modelos de Glock, para los modelos de CZ, Beretta, fibra óptica para escopetas con banda ventilada, sin banda ventilada, la verdad, un surtido innumerable de productos que te van a dar un mejor aparato de puntería en lo que es tu arma. Hemos traído también bipodes, bipodes basculantes o fijos, acá lo tenés, como trabaja en un fusil, es adaptable a cualquier arma que tiene un portacorrea, ¿no es cierto?, o si no se le puede adaptar a través de un riel Picatinny. Lo tenés en dos medidas, cortas y largas, los podés ver acá, y acá está instalado. Basculante y si querés lo haces fijo, apretando la mariposa, totalmente rebatible y muy práctico para la disciplina de lo que es el tiro con un fusil apoyado, ¿no es cierto?, en el piso o en la tierra. Y después acá tenemos para mostrarte lo que es un guión de fibra óptica de una colocación muy fácil y muy rápida. Fíjate que es un campo imantado que se pega sobre la banda y esto te viene en cuatro medidas distintas por si tenés banda ancha o banda angosta y te realza muchísimo, muchísimo lo que es el aparato de puntería. Acá, por ejemplo, tenés colocada un alza y guión original de Glock de Tritium que te permite la iluminación permanente de lo que es los puntos verdes, ¿no es cierto? Tanto en la oscuridad te realza lo que es el aparato de puntería, también de muy fácil colocación y adaptable para todos los modelos de Glock. Y bueno, todos nuestros productos que te estamos presentando acá recién recibidos los vas a ver en nuestra página www.triestina.com Así que desde ya, muchísimas gracias por seguirnos y bueno, llamen o escriban que estamos para darle la mejor atención. Chau, buenas tardes.